¡La primavera es increíble! ¡Incluso la pizarra está floreciendo! ¡Lástima que tengamos clases en lugar de primavera! ¡Cindy, vuelve a tu escritorio! ¡Hierva fresca y flores! ¿Pero cómo se escribe ahora? La tiza no funciona en el césped. Señorita Olivia, tengo una idea. Haz palabras en la pizarra de hierba con flores brillantes. Corta diferentes flores de piezas cuadradas de papel de espuma de colores. Dibuja venas en los pétalos con marcadores. Coloca un alfiler con una cuenta en el centro y arruga el papel de espuma para darle forma de flor. Haz muchas flores coloridas. La señorita Olivia está plantando las flores en la pizarra como una verdadera jardinera. ¡Eso es hermoso! Las flores forman una palabra muy hermosa. Prepárense para una prueba de flores, chicos. La señorita Olivia está revisando nuestras pruebas. ¡Oh no! ¡Todo el grupo reprobó! Chicos, ¿en qué están pensando? Deberían avergonzarse de ustedes. Pero Tommy sabe cómo calmar a la profesora. Nuestro marcador gigante la ayudará a aliviar el estrés. Coloca una etiqueta de crayola pintada en un recipiente vacío de Pringles. Corta el borde de un vaso de plástico. Corta un agujero redondo en la parte inferior. Cubre el inferior del vaso con pintura acrílica blanca. Y pon un rollo de goma espuma. Fija el vaso al fondo de la caja. Haz que se vea como la punta de un marcador. Toma tres tipos diferentes de relleno para tres globos. Pon los globos en un embudo. Y ponles bolas de espuma de poliestireno, slime y harina. Pon las bolas blandas en el cartón. Disuelve guach roja en un poco de agua. Remoja el rollo con una pipeta. Corta otro recipiente de papas fritas y envuélvelo en papel de color. Ponlo en el marcador para que sea la tapa. Señorita Olivia, aquí tiene. Este marcador la ayudará a sobrellevar el estrés de nuestras bajas calificaciones. ¡Oh, este es un gran marcador! Lleno de bolas antiestrés. La señorita Olivia ama los squishies. Está de mejor humor de inmediato. Un maestro feliz no dará bajas calificaciones. Hicimos un buen trabajo. Eso es todo. Una F gigante para todos. Cindy, lo siento mucho. No quise hacerlo. ¿No quisiste hacerlo? Kelly, arruinaste mis notas. Arruinaré las tuyas. Su ira las está destruyendo. Pero en ese momento, el lado de la amistad y la amabilidad vuela al rescate. Toma este cristal mágico. Te ayudará a corregir tus errores. Corta un cristal de un trozo de espuma de memoria. Haz un hueco por dentro. Y pon un rollo de cinta correctora. Cubre el cristal con pintura azul nacarada. Aplica diferentes tonos morados de pintura de goma en la parte superior. Acentúa los bordes. Aplica gotas de pegamento caliente a la base. Cúbrelo con pintura acrílica dorada. Las chicas pueden arreglar todos sus errores. ¡Oh! La señorita Olivia ha vuelto a ser la profesora habitual. Chicas, sigan escribiendo. A Kelly le encanta comer en clase. Pero ya no tiene golosinas. Y ahora se está poniendo triste. Pobre Kelly. Está soñando con comida. Pero sus amigos tienen algo mejor. Una mini nevera para una verdadera glotona. Corta el borde de una caja rectangular de plástico con un cuchillo utilitario caliente. Cubre el interior de la caja y la tapa con algunas capas de pintura acrílica blanca. Coloca cuatro medias cuentas adhesivas a los lados para que sean patas. Haz dos pizagras de papel de espuma blanco y conéctalas a la puerta del refrigerador. Rompe un clip de una tapa de marcador. Pégalo a la puerta como manija. Corta los estantes de una carpeta de plástico transparente. Pega los estantes de plástico y cartón en el refrigerador. Pega pequeños imanes en la esquina superior de la puerta y el refrigerador. Llena la mini nevera con útiles escolares pequeños. Toma, Kelly, diviértete. ¡Wow! Este es el mejor regalo de todos. Una nevera portátil con comida adentro. ¿O no? ¿Quién masticaría notas adhesivas y una engrapadora? Toma tu refrigerador, Tommy. ¡Eres tan malo! Vamos, Kelly, no te enojes. Ten, toma una manzana. Los profesores también se estresan a veces. ¿Cómo pudieron cometer tantos errores en una prueba? ¡Era fácil! Los estudiantes deben haber estado cansados. Mantén la calma, colega. Necesitas desahogarte. ¿Qué tal un juego de billar de mesa? Marca bolsillos de cartón en una caja de lápices. Córtalos y envuelve el cartón en fieltro verde. Pega el campo de juego en la caja de lápices. Haz un triángulo con una tira de cartón. Coloca el triángulo en el campo. Ponle cuentas pequeñas, como mini bolas de billar. Empareja las bolas con el triángulo. Y pon otra cuenta adelante. Cubre la tapa de la caja con algunas capas de pintura acrílica. Adjunta una imagen impresa de bolas que dicen billar. Pon lápices y gomas de borrar en la otra mitad de la caja. Toma un lápiz en lugar de un taco de billar. Y comienza a jugar mini billar en un estuche. La señorita Olivia golpea la pelota hacia el bolsillo. Pero falla. Wow, los verdaderos fanáticos del billar están aquí. El golpe final. La profesora de ojos azules gana. ¿Qué están haciendo los profesores aquí? ¿Es un club de billar? Ups, creo que estaba alucinando. Todos siguen copiando las respuestas de Cindy. Esta vez todos lo hicieron muy bien y Cindy obtuvo la calificación más baja. No es justo. La próxima vez Cindy se preparará para la prueba con un sistema especial de defensa anticopia. Un cuaderno con abanico. Cubre el lomo de un cuaderno de tapadura con dos capas de pintura acrílica blanca. Pega papel estampado en la cubierta. Hazlo media pulgada más largo en un lado. Fija cartón a ambos lados. Dobla el papel de color en un abanico. Y pégalo al cartón en la tapa. Ahora nadie puede copiar de mi cuaderno. Cindy está tranquila. El abanico oculta las respuestas correctas. ¡Ten cuidado! ¡Deja de respirar! ¡Lo sacaré ahora mismo! Tommy y Kelly están jugando un juego muy estresante. Hola chicos. Cindy, ¿qué has hecho? ¡Nuestra torre! ¡Pagarás por esto! ¡Ups! Chicos, lo siento mucho. Cindy ya no tiene a dónde correr. Ella solo puede esconderse detrás de su bolso inusual. Coloca bolas de poliestireno en una bolsa de plástico transparente y gruesa. Agrega coloridos palos de arte de espuma de poliestireno. Envuelve el borde de la bolsa en papel pergamino y sállalo con una plancha. Haz dos piezas así y sállalos entre sí en los tres lados. Dobla los bordes. Corta dos anillos de cartón grueso. Envuelve los anillos en piel sintética. Y adjúntalos a la bolsa como asas. ¡Wow! ¡Mira este bolso! ¡Funcionó! Los otros estudiantes se distrajeron con la bolsa inusual. Y Cindy puede escapar. Este juguete puede calmar a cualquiera. Ese sonido. Solo escúchalo. Y tócalo. Esto es tan divertido. Un pasillo de universidad es un lugar peligroso. Nunca se sabe cuándo una pelota puede golpearte. La señorita Olivia no vio el pase y dejó caer sus lentes. ¡Pobrecita! Pero las chicas deciden hacer algo bueno por su profesora favorita. Tienen un estuche especial para sus gafas. Toma piezas cuadradas idénticas de piel sintética, plástico de burbujas y tela rosa suave. Traza una plantilla, dé una caja de corazón en ellos y recorta tres piezas. Cose un botón en forma de corazón a la pieza de piel y un lazo para sujetar el estuche. Cose todas las capas juntas. Piel, luego tela y plástico de burbujas. Cose el borde del estuche como un bolsillo. Cierra la parte superior en forma de corazón con un lazo. Señorita Olivia, aquí están sus lentes. Y aquí hay un estuche para ellos. Este es un corazón blando lleno de materiales para aliviar el estrés. ¡Oh, gracias! ¡Es tan lindo! Me viene bien un calmante para el estrés. ¿Te gustaron nuestros útiles relajantes? Entonces comenta a continuación cuál copiarías. ¿Un marcador gigante? ¿Una mesa de billar en una caja de lápiz o un cristal con corrector? Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas ideas de útiles escolares para aliviar el estrés de Troom Troom.